Aleluya, Cristo resucitó, yo estoy contigo. 11 de abril, San Estanislao, obispo y mártir. Señor, qué grande es tu amor, cuánto me amas, cuánto me quieres, cuánto me cuidas y proteges. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Hay quienes se alejan de la religión y de Dios porque quieren una mayor libertad. Quizás mucha culpa hemos tenido nosotros al presentar a Dios y al mismo Jesús, como si nos ataran y encasillaran en estructuras y mandamientos inflexibles. Pero hoy Jesús nos presenta un rostro de Dios completamente diferente. Es un Dios de amor, que nos ama hasta el extremo de entregarnos a su Hijo con la finalidad de que tengamos vida y una vida plena. Esta página del Evangelio la deberíamos meditar una y otra vez hasta que calara muy hondo en nuestro corazón. Dios me ama hasta el extremo. No viene Jesús para condenar, sino para dar vida y salvación. Dios no entrega a su Hijo al mundo para hacer justicia, sino para dar amor. Qué equivocados estamos cuando ofrecemos nuestros dones para satisfacer a un Dios que está eternamente enojado. Si pudiéramos experimentar este gran amor que Dios nos tiene, cambiaríamos muchas de nuestras actitudes y formas de relacionarnos con Él. Cuando miramos la vida como si fuera un logro nuestro, cuando nos atribuimos los logros y los triunfos, cuando pareciera que estamos compitiendo con Dios, estamos muy equivocados. Porque Dios está de nuestro lado y camina con nosotros. Para eso ha enviado a su Hijo y creyendo en Él alcanzaremos vida eterna. Hay muchas formas en que vamos limitando la vida y coartando la libertad, porque nos hemos vuelto egoístas y ansiosos y queremos todos los bienes solo para nosotros. Y no somos capaces de comprender nuestros límites de tiempo y de historia. Jesús viene a caminar en nuestra historia y a abrir el horizonte. Cuando creemos en Él, cuando amamos como Él, cuando nos dejamos llevar de su presencia, podremos vivir de manera plena. Muchas veces he pensado que el hombre camina en la oscuridad por su propio gusto, cuando podríamos caminar en la luz de Jesús. Pero a veces tenemos miedo a la transparencia, a la luz y a la verdad. Este día podemos colocarnos frente a Jesús y decirle que gracias porque se ha hecho rostro del amor del Padre, porque se ha hecho caricia para cada uno de nosotros y porque lejos de condenarnos viene a ofrecernos salvación. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!